Hecho en Mejechi Andan sueltas y locas Un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa lo sube en la nota Y nos vemos en el acto Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien bebe Sabe un viernes y regreso Una disco a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien bebe Sabe un viernes y regreso a un jueves Me gustan las piquis Me gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de Gualacha Todos los despachas Nunca se descacha Al en saga y cuchi Siempre es su facha